Si en algún momento, mientras veías estas imágenes, has exclamado, yo tenía uno igual. Enhorabuena, es usted uno de los pocos afortunados que pudieron jugar con juguetes como estos. Y si no fue así, acompáñenos a recordar una época en donde nuestra diversión, valores, imaginación, creatividad y nuestra condición física, iniciaba con estos típicos juegos y juguetes de ayer y hoy. Los juguetes formaron parte de nuestra infancia, en donde se intercambiaban ideas, se estrechaban lazos de amistad, se daba la revancha y sobre todo, se explotaba la fantasía. Para recordar los juguetes y juegos de ayer y hoy, de nuestra infancia en los ochentas.